Con esta volvemos a demostrar que un clásico no pasa de moda. Nos matamos. Remix del Dalmage. Ay no te pegue, que si te pegas nos matamos. Te digo nos matamos. Ay no te zumbes, que si te zumba le estiramos. Le digo le estiramos. Ay no te pegue, que si te pegas nos matamos. Te digo nos matamos. Ay no te zumbes, que si te zumba le estiramos. Le digo le estiramos. Nos tiramos y nos matamos. Nos matamos. Le digo y nos matamos. Nos matamos. Tiramos y nos matamos. Nos matamos. Le digo nos matamos. Nos matamos. Ayer le gusta vacilar conmigo y por eso he venido pa' matarnos. Dime lo que dice si te gusta mi estilo pa' solito ver la raya destrozarnos. Vamos a pegarnos. Y la raya matarnos. Vamos a pegarnos. Y la raya matarnos. Wow. Ay no te pegue, que si te pegas te voy a raptar. A mi cama te puedo llevar. Pero vente. Yo sé que a ti te va a gustar, mucho tron que yo te voy a dar. Hasta mañana. Hasta mañana. Ay no te pegue, que si te pegas te voy a raptar. A mi cama te puedo llevar. Pero vente. Que yo sé que a ti te va a gustar, mucho tron que yo te voy a dar. Hasta mañana. Ay no te pegue, que si te pegas nos matamos. Yo te digo nos matamos. Ay no te zumbes, que si te zumbas la tiramos. Que yo no sé ni como que lo hacen. Nos tiramos y nos matamos. Cada vez que él me dice papi, yo me pongo happy. Y me da con saca de lápiz. Escribirle una canción en cada parte de su cuerpo. El que trate de ligarla por el día queda tuerto. El que te ponga una mano encima es hombre muerto. La otra vez me gasté cien. El me voy a gastar doscientos sin perderle el tiempo. No lo piense tanto. Que si me enamoro hoy me invito. Te voy a abrir la punta de banco. No lo piense tanto. No lo piense tanto.